Caballero, ay pero como es que van a combinar la carpa con el color de las flores, caballero, pero como van a hacer esto, ay no Ali vete, que no, no Ali no mires esta parte del programa, que nadie se la mande, por favor, que no quiero, que no quiero que se siga deprimiendo. Ali es patriota, Ali es patriota. Espérate un momento, Ali es Lady Romerillo, lo de patriota hay que analizarlo todavía, uy ustedes vieron hablando de todo, ya pa joder, porque si voy a joder, voy a joder. Tú sabes que Ali, que a la que yo quiero mucho y valoro mucho y todo, pero se ha molestado conmigo, pero no le gusta oír las verdades. Ali es de esa gente que aparenta ser muy tranquila y muy nice, pero tiene un carácter de mierda como tenemos todos y se molesta y se irrita y no le gusta que la critiquen y no le gusta, no le gusta que la señalen, quiere ser la perfecta. Aquí no hay perfecto, aquí no hay nadie perfecto. Se molestó por el romerillo de la boda después de hacer los millones de reality de que viene la boda, ya está llegando la boda. En el preparativo de la boda se apareció en aquella nave, en aquel warehouse con una pista para bailar reggaetón y con este este ramito de romerillo. Yo la critiqué desde la buena onda y le molestó. Como respuesta a esa molestia acumulada, se fue al concierto del Tiger, del cual me consta que es fanática y amiga y todo. Se molestó por la crítica que le hice, porque si le dolió, porque si no le gustó, porque si lo que yo dije, porque si ella, que si palo cagado, que si carcañal rajado, que si por cualquier cosa se molestó. Y mira cómo demuestra que continúa molesta. Yo no soy la vendedora de monada, Ali. Yo te lo digo muy cariñosamente. Yo no soy esta niña. Fíjate que yo no te bloqueo ni te voy a bloquear nunca. A mí no me importa. Yo sigo como voy y ni tú ni cien como tú van a parar lo que yo hago en este programa. Pero mira cómo, mira cómo demuestra esta criatura que está molesta. Posteó esto del otro día de la cunca. Mira, eres un ejemplo, Rosa María. Todos contra la dictadura. Viva Cuba Libre, patria y vida. Libertad para los presos políticos. Me parece fantástico. Antes del 11 de julio, Ali era de las que no hablaba de política con nadie. Porque no, porque no, porque no, porque además no le conviene. Y cuando yo veo esta foto, me alegro. Digo, ay, qué alegría. Ali, tú sabes, sigue apostando por la libertad. Y yo cojo la foto y la veo. Digo, ay, pero yo recuerdo que yo estuve en esta foto. Y busco la foto original. Y mire para acá por donde cortó la foto, Ali, caballero. Mira para acá. Me sacó de la foto porque no quiere... Ay, pero qué ridícula eres. Ali, no te lo mando a decir con nadie. Estas son cosas de muchachitos de 12 años, mija. Ay, pero qué bobería. ¿Y tú crees que a mí me afecta en algo? Que tú me saques de la foto. Pero a lo mejor fue otro día que tú no fuiste. Pero caballero, que estoy ahí. Mira mi mano. Mira esa mano que se ve detrás de la cabeza de Claudia. Es mi mano. Mírala ahí. Mira, no me pudo sacar la mano. Pero lo demás trató de opacarme. O sea, hiciste como hizo Biden con los dictadores. Lo sacó de la cumbre. Y tú me sacaste de la foto. Felicidades, Ali. Te hace sentir bien. Felicidades. Pero aún así te muestro lo que es una boda real.